¿Malditas gaviotas me quieren robar mi yasado? Perfecto, ahora tendré la cena. Bueno que onda banda acá Pedro Mandarina en un tutorial de como tamear al nuevo dinosaurio que salió ayer no se no me acuerdo ¿El carchardontosaurio o también conocido como guajolote ajolote? Primero vamos a buscar al carchardontosaurio con nuestro siempre confiable lagarto chiapaneco para llevarme donde está el ajolote ese. Estos aparecen naturalmente en las playas, a estos les gusta tomar el sol, lo más seguro es porque son criaturas de sangre fría. Como odio las gaviotas ni modo. ¡Gracias! 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 Se necesitan un par de flechas tranquilizantes para dormirlo y jaja bromita. Efectivamente como dije, estos dinosaurios son muy comunes y se generan en las playas, ahora hay que ser muy cautelosos para domesticarlo. Se necesitan un par de flechas tranquilizantes para dormirlo y después darle comida. A mira Leonardos. Veo a los Leonardos para que me den suerte y ahora sí, vamos a empezar con el tameo, no hay que perder la calma. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto en la cabeza. No tardará en dormirse. ¡Guaua! Me meteré al agua y no me matará. Los Karcharodontosaurios seguro no pueden nadar. ¡Espera guaua! Tengo que huir o si no me va a matar. Bueno así es como se tame azúcar chardontosaurio. Síganme para más tutoriales. Suscríbanse al canal y no se olviden tocar la campanita para que así estén atentos a los nuevos vídeos. Adiós. Gracias.